Hola amigos. Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a nuestro video en vivo de hoy. Bienvenido a nuestro video en vivo. Me llamo Gabriel. Soy operador de banda de empresa GK. Me llamo Alan. Mucho gusto. Bienvenido amigos. Sí. El tema de hoy es cargadores y cables para las celulares. Sí. Tenemos muchos tipos de cargadores y cables. Y somos fábrica de estos productos. Sí. Estos cargadores y cables se venden muy bien, Lexin. Por eso hoy presentamos estos productos para ustedes. Sí. Y después de unos cinco minutos vamos a empezar a presentarlos. Hola amigo Marco. Mucho gusto. No se escucha. Hola Gina. ¿Escuchan ustedes amigos? ¿Puedan escuchar? ¿Se puede escuchar? Amigos. Hola, hola Gina. Buenas noches. Buenas. Hola amigos. Buenas noches amigos. ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Hola Cristian. Mucho gusto. Mucho gusto, Cristian. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? Ok, ok. Gracias Gina. Repito a Gina. Mucho gusto. Sí. Somos proveedor de accesorios y de puestos para celulares en China al por mayor. Sí. Y tenemos muchos clientes en Sudamérica y Latinoamérica. Ya envió muchas cacas a allí. Si quieres hacer pedidos de cacatones y cables, no dure a contactarnos por aquí. Amigos, si quieren más información sobre los productos de hoy, por favor dejan sus números de WhatsApp por aquí. Nuestros operadores luego les contactarán. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola mi amigo Lorenzo. Mucho gusto. Bienvenidos. Hola Marco. Ok. Buenas noches. Hola Ronald. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Se tiene preguntas sobre cacatones y cables, amigos? ¿Se tiene preguntas sobre los productos y la importancia? Muchas gracias, Lorenzo. Nuestro compañero de trabajo te vas a contactar y te da más información luego. Amigos, si tienen dudas o quieren preguntar algo, también pueden preguntar. Escribir mensajes por aquí también. Vamos a responderles. Sí. Amigos, por favor dejan su número de teléfono. Usted va a contactar a nuestro operador más tarde. Dos mil. Hola, amigo Tamari. El mínimo de apetito es dos mil dólares. Hola, Tamari. Buenas noches. Sí. La cantidad mínima es dos mil. También. Sí. Dos mil dólares. Buenas noches. Gracias, Josuán. Muchas gracias, Gina, por el teléfono. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Sí. Tenemos muchos clientes colombianos también. Sí. Enviamos los productos a Colombia. Sí. Tenemos clientes en Bogotá, en Cali y otras ciudades. Sí. Casi exportamos los productos por todo el mundo, especialmente a los países latinoamericanos. Hoy el tema es cargadores y cables para celulares. Vamos a empezar la presentación. Ok, empezamos. La primera presentación, el primer producto es este cubo de cargador. Mira, amigos. Hola, amigo Tamari. Sí. Envías a todos los países del sur de América y Latinoamérica. Y también a China. Sí, esa es bien. El cubo de cargador con pincha de USB y cabres. Es cargador rápido 3.0. Y la fuente de alimentación es de 12 voltios. Sí. Y la cabra. Cabre. Sobre Spica se puede elegir para, por ejemplo, 3 tipos. V8. Tipo C. Y para Let's In. Que tiene buena calidad y se toca muy suave. Si les interesa esto, por favor, dejan sus números de WhatsApp por aquí y nuestros compañeros de abajo les van a contactar y te dan detalles. Sí. Y luego también vamos a presentarles el proceso para hacer pedidos desde nuestra empresa. Hola a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nuestra empresa se llama Jika. Somos proveedores de accesorios y repuestos para celulares. Álbor mayor en China desde el año 2006. Ya tenemos mucha experiencia para exportar estas cosas a todo el mundo, especialmente a los países latinoamericanos, por ejemplo, a México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, etc. Hola, Valle Tumba. Muchas gracias por el teléfono. Sí. Normalmente enviar los caractores y cables a Sudamérica por TH o por avión aéreo y por barco también. Por 10 días necesitamos 5 días más o menos. Y por avión aéreo necesitamos 12 días más o menos. Sí, sobre modos de envío, se puede elegir por THL, UBS, FedEx o por avión normal o transporte marítimo. Normalmente si por THL, UBS o FedEx normalmente se tarda 5 días en llegar a sus países. Si por avión normal creo que 10 o 12 días. Hola amiga Teresa, mucho gusto. Bienvenidos a nuestro hielo. Buenas noches Teresa. Por favor deja su número de teléfono por favor. ¿De dónde es usted? Teresa. Hola amigos, si quieren más información o detalles por favor dejan sus números de teléfono por aquí. Nuestro compañero te contactarán luego. Hola amigo Hugo. Hola, bienvenidos. Buenas noches Hugo. Bienvenido. El tema de hoy es calcadores y cables para celulares. Excepto estas cosas también vendemos fundas, vidrios, temprados, pantallas, táctiles, fin de carga, etc. Y todos accesorios, repuestos para celulares. Si. Hola Hugo. Si. Andes de Paraguay. Enviamos, si, enviamos, eh, mecancías a Paraguay. Si, también, también, también tenemos clientes de Paraguay. La cantidad mínima, normalmente la compra mínima es dos mil dólares. Por un pedido. Y seguimos presentar los productos. Amigos. Y este, es nuevo, cable, para ustedes. Colo rojo. Bien. Es empaque. Sobre el empaque, si quieren imprimir su loco, también se puede hacer, amigos. Si. 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 Ok, Teresa. Está bien. Te enviamos a Perú, también. Ah, este cable es de imán. Mira. Una espica de USB y otra. Espica. Espica. Para iPhone. Lightning. Y se puede cambiar. Se puede cambiar. Espica. Para Android. V8. O. Tipo C. Se puede. Se puede. Se va. Aquí. Hola amigo Carlos. Bienvenidos. ¿Cómo está? Sí. Sí. También manejamos los demás watch. Ahora es muy popular en el mercado latinoamericano. Mira. Amigo Carlos, por favor deja su número de teléfono, por favor. Sí. La longitud y los colores también se puede cambiar. Se puede elegir. Sí. Este cable tiene muy buena calidad. Se usa mucho. Funciona bien. Manejamos acuando modelos de smartwatch. Amigo Carlos. Más tarde nuestro operador le va a mandar la lista de precio de smartwatch. Por favor deja su número de teléfono, por favor. Sí, amigos. Por favor dejan sus números de WhatsApp por aquí, por favor. Nuestros compañeros de trabajo les dan más información o detalles luego por WhatsApp. Sí. Por ejemplo, catálogos, la lista de precios, la más información sobre nuestra empresa y el mercado y cómo se hace el envío o el flete, etcétera. Todas las informaciones. Hola. Hola, Sanctro. Sí, tenemos todos, todos accesorios sobre celulares. Smartwatch también. Pero hoy el tema es cargadores y cables, por eso solo presentamos estas cosas. Y también, amigos, también manejamos los cargadores y cables como igual que original. Por favor Samsung, por favor Huawei, por favor iPhone. Son los mismos tipos que originales. Sí, excepto estos cargadores y cables y también tenemos cargadores y cables de forma original. Sí. Te marca iPhone, Samsung, Huawei, etcétera. Sí. Se puede con marca o sin marca de Samsung, iPhone o Huawei. Sí. También Motorola y LG. Sí. Se puede agir con loco o sin loco. Sí. Buenas noches, Gerardo. Sí. Mucho gusto, Gerardo. Sí. Sobre los precios, por favor dejan sus números de teléfonos por aquí. Y luego nuestra operadora les envía lista de precios por WhatsApp. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro video en vivo. Nuestra empresa se llama Hika. Estamos en China, en ciudad Guangzhou, provincia Guangzhou. Normalmente exportamos y vendemos los accesorios y recursos desde China hasta a sus países. Si los enviamos por DHLVS FedEx, avión normal o transporte marítimo. Los modos de envío dependen. Pueden elegir, pero dependen del peso, del volumen de los productos. Por ejemplo, si tienen mucho peso, les recomendamos enviar por el barco. Si no pesa mucho, mejor por DHLVS es más rápido y cómodo. Hola, él es David. Mucho gusto. Bienvenidos. El pedido mínimo es $2,000 dólares. En nuestra empresa la compra mínima es $2,000 dólares. Por favor, deja su número de teléfonos. Hola, él es David. El pedido mínimo es $2,000 dólares. Tenemos todos, todos productos. Para celulares. Sobre accesorios, exportamos, por ejemplo, puntas, vidrios, tambrados, cargadores, cabres. Sobre repuestos, exportamos pantallas, táctiles, fin de carga, flex, glass, etc. Con gusto a mí. Con gusto. Con gusto. Mucho gusto, amigos. Buenas noches. Si tienes otras dudas, amigo David. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Si tienen dudas, pueden escribir aquí directamente e irnos. Nosotros vamos a responderles directamente. Gracias. Gracias, Aris. Y a David. David Ramírez. Chávez. Luego nuestro compañero de trabajo le da más información de nuestros productos. Amigo Carlos, no, 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 no. Tenemos un representante en Perú directo. Necesitas hacer pedidos directos desde China con nosotros. Sí, ahora no tenemos representantes en los países latinoamericanos. Solo enviamos los productos desde China directamente. Y ahora vamos a presentarles cómo se hace el pedido desde nuestra empresa. Para hacer el pedido desde China, desde nuestra empresa, normalmente es muy fácil. Primero les vamos a enviar los catálogos, las listas de precios. Elijan lo que quieran comprar, nos avisan y luego hacemos la factura por forma para ustedes. Cuando confirman y nos pagan por el banco, empezamos a preparar el pedido de ustedes. Cuando llegan del dinero, también vamos a avisarles. Y cuando está todo listo, les avisamos y enviamos por THL, FD, Fénix o UBS a sus países. Normalmente como esto. Hola amigo Andrés, mucho gusto, bienvenidos. No, ¿quiénes tiene teléfonos equipos? No manejamos teléfonos equipos, pero manejamos los accesorios y repuestos para celulares. Buenas Andrés, no manejamos teléfonos directamente. Solo accesorios y repuestos para celulares, amigos. Hola, ¿lo lanzo? La cantidad mínima, la compra mínima es $2,000. La cantidad mínima depende de los productos, son diferentes. Muchas gracias amigo Gelando por su número. Gracias, Gelando. Ok amigo, feliz. Muchas gracias. Gracias. Él es de Perú, Eris. Sí, enviamos muchos productos a Perú. Gracias. Bueno, Gina, nuestro compañero de trabajo, luego te envían los catálogos. Sí, Gina, más tarde le mandamos el catálogo por WhatsApp. Ok. Ya tenemos su número de teléfono. Muchas gracias. Hola amigo Antonio, sí, sí, no hay problema. Por favor, dejan su número de teléfono por aquí, amigo Antonio. Sí. Y luego nuestro operador te va a contactar por WhatsApp y te envío catálogos. Hola Sánchez. A México, claro, también enviamos muchos productos a México. México también es un mercado grande para nosotros. Sí. Los enviamos a todos, todos los países latinoamericanos, amigos. No se preocupen. Ok amigo Andrés, muchas gracias por su número. Bienvenidos, amigos. A usted, Gina. A usted. Muchas gracias Andrés por el teléfono. Y muchas gracias Antonio. Sí, tenemos muchos diferentes tipos de productos para celulares, accesorios, repuestos, todos. Y hoy el tema es calcadores y cables, por eso solo presentamos calcadores y cables. Pero si quieren otros productos, por favor dejan sus números de teléfono por aquí. Nuestro compañero de trabajo les va a servir y les dan más información, por ejemplo, catálogos, etc. Amigo Carlos, normalmente necesitamos cinco días más o menos por DHL a Perú. Sí, normalmente se tardan cinco días, unos cinco días. Sí. Llegar a tu país por DHL. Y con día vamos a presentar. Mira amigo, y otro producto es cabre para ustedes. Tiene muchos colores para decir. Es el empaque, como este. El empaque también se puede elegir. Si quieren imprimir sus locos, también se puede hacer. Hola amigo Héctor. Sí, muchas gracias por su número. Estamos en Guangzhou. No en Yiwu. Nuestra empresa está en Guangzhou ciudad, la provincia de Canton, que está al sur de China. Sí. Mira amigo, este cabre es tres en uno. Mira, se puede ajustar la longitud y tiene tres speak up para todos tus celulares. Especa V8, tipo C y Lettning para el phone. Y muchos colores para elegir también. Verde, rojo, molada, rosa, amarillo, etc. Mira, aquí también se puede ajustar la longitud. Hola amigo Daniel. Sí, sí, muchas gracias por su número. Tiene muy buena calidad y se toca muy suave. Funciona bien, muy sensible. Hola, hola, TPR. Por favor, deja su número de WhatsApp aquí. Le enviamos los catálogos luego. Hola, Daniel. Muchas gracias. Sí, seguro. Nuestro compañero de abajo le va a enviar los catálogos. Amigos, si tienen dudas, por favor, dejan sus números. De WhatsApp por aquí, por favor. Si tienen más detalle, también nuestros operadores de banda, les van a servir y contactar por WhatsApp luego. Hola, Héctor, buenas noches. Bienvenido a China. Muchas gracias, amigo Alex, por su número de teléfono. Más tarde, nuestro operador le avisan por WhatsApp. Muchas gracias. Nuestra empresa está en la ciudad de Guangzhou, la provincia de Guangdong, de China. Somos proveedor de accesorios, repuestos para celulares, alcohol mayor, en China, desde el año 2006. Vendemos y exportamos todas estas cosas a todo el mundo, a los países latinoamericanos. Normalmente los moteros de envío son... Solemos enviar los bols de HL, UBS, FENIX, o avión normal, transporte marítimo, etc. El flete normalmente depende del peso de volumen y la cantidad de los productos que necesitan. Si quieren, podemos calcular el costo de envío luego. Por favor, dejan sus números de teléfono por aquí. Muchas gracias, Elvis. Gracias, Carlos. Mucho gusto, bienvenidos, Carlos. Sobre los motos de pago, ahora solo aceptamos la transferencia por el banco. Tenemos la cuenta fiel bancaria. Pueden elegir cualquier banco en sus países que tiene servicio internacional para hacer depósito a nuestra cuenta. Es fácil también. Podemos hacer el envío marítimo FOB, amigo. Erwin. Por favor, deja su número de teléfono, por favor. Erwin. Sí, por favor. Por favor. Si tienen dudas sobre importación desde China, también pueden dejar las dudas por aquí. Podemos responderles y solucionar los problemas de ustedes. Muchas gracias, Erwin. Muchas gracias, Erwin, por su número. Y amigos, si tienen los cargadores y cables con macos, por ejemplo, Samsung, iPhone, motor y Huawei, también manejamos los cargadores y cables con estas marcas. Y es igual que originales y con la cantidad muy buena, muy buena, muy buena. Sí, las cantidades también se pueden elegir. Tenemos la cantidad original o copia triple A o copia triple A, es decir, puedan elegirlos. La calidad de los cargadores es casi igual que originales, pero mucho menos parados que originales. Sí, excepto estos cables y cargadores, también tendremos la forma original de marca, iPhone, Samsung, Huawei, Tesla. La cantidad es igual como original. Sí. Sí. Sí, amigos, esto, unos modelos tenemos esto para enviar luego. El tiempo de entregar de los pedidos es 6 días a 10 días. Y por 10 días a su país, es 5 días más o menos. Sí. Sí, también enviar por pago a su país. Por pago necesitamos 4 semanas más o menos. Se tarta 4 semanas en llegar a tu país por el barco normalmente, amigo Héctor. Sí, la mayoría de nuestros productos está en stock. El tiempo de entrega es unos 7 días o unos 10 días normalmente. Y si se tarta 4 semanas en llegar a su país. Y si se envía por THL, VS o FedEx, se tarta unos 5 días llegar a tu país. Sí, por el marco se tarta más tiempo. Pero más parado también. Hola, amigos, buenas noches. Bienvenidos. Soy Gabriel. ¿Qué, Alan? Sí, eres Alan. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Si tienes otras dudas sobre la compra o los productos y nuestra, nuestra fábrica. Sí, por favor, dejen sus números teléfonos por aquí, amigos, si quieren saber más información. Nuestro compañero de trabajo les van a servir y les dan detalles por WhatsApp. Si quieren catálogos, también. Hola, Olaria. Bienvenido. Bienvenidos, Olaria. El mínimo... La compra mínima es 2.000 dólares por un pedido. Sí. Y cantidad mínima de parte de los productos son diferentes. Pero pueden hacer el pedido o se ponen diferentes productos. Pueden elegir varios productos diferentes. Y continuamos presentar nuestros productos. Este, cargador para carro. Mira, amigos. Son poblales. Este, el baque de papel, de cartón. El centro. Mira. Para sus carros. La cartón es de coche. Los botones. Está sensible. Se toca bien. Si quieren más información de estas cosas, Estos productos. Estos productos, por favor, dejan sus números de teléfono por ahí. El tema de hoy es carcadores y cables, por eso presentamos estas cosas. Pero también vendemos otras cosas para celulares. Si quieren, si les interesan, por favor, dejan sus números por aquí, amigos. Si, amigos, también tenemos garantías de nuestros productos por un año. Sí, amigos. Por un año. Sí, tenemos la garantización de nuestros productos por un año. Si, cuando llegan los productos, si encuentran que tienen, están dañados, nos puedan informar por fotos o videos. Y, cuando confirmamos, es por problema de caridad y les calentizamos y les devolvemos el dinero de dañados. Normalmente hacemos el salto de pedido y pueden usar para el pedido siguiente. Como esto. Hola a todos, bienvenidos. Mucho gusto. Hola, amigos. Hola, Francisco. ¿Verdad así? Sí, sí. También vendemos. Sí. Todos. También manejamos los productos por los celulares. Quiero tenerles. Quiero un amigo, Francisco. Tenemos muchos repuestos para celulares a Sudamérica y Latinoamérica. Pantallas, táctiles, glass, el seda, todos repuestos para celulares. Exportamos a países latinoamericanos. Sí. ¿De dónde es usted, amigo Francisco? El mínimo de pedido es $2,000 dólares. Por favor, deja su número de teléfono, amigo Francisco. Luego, nuestro operador de banda le da la lista de precios. Hola, Asunción. Hola, Asunción. Perfecto. Muchas gracias. Puede probar. Seguro que le gusta mucho comprar que estaban de desde China estas cosas. Porque son, creo que, más competitivos que comprar de nativo de tus países. Ahora todavía no sabemos cuándo vamos a hacer la presentación de las pantallas para celulares. Pero cuando vamos a hacerlo, vamos a informarle. Por favor, deja su número de teléfono y vamos a contactar con usted, Francisco. Sí. Yo también es amigo Francisco. Yo también es amigo Francisco. Bien. Gracias. 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 nos da sus números de whatsapp y contactar con nosotros y les enviamos los catálogos o las listas precios para ustedes, elijan lo que quieran comprar y por eso vamos a hacer la factura por forma para ustedes y con todos precios y luego cuando ustedes confirman y nos pagan por el banco y nos vamos a empezar a preparar el pedido de ustedes cuando está todo listo y les informamos, enviamos, los enviamos por DHL, UPS, FedEx, etc. Mientras también les damos el número de guía, pueden checarlos. Para pasar a aduana también es fácil porque normalmente la gente de DHL, UPS o FedEx les van a ayudar a hacer la licitación aduanera y también podemos hacer la factura aduanera de valor bajo que la verdad, así solo pocos impuestos. Cuando confirman el pedido les damos la cuanta fiel de nuestra empresa bancaria, solo elijan ser banco en tus países, cualquier, cualquier banco se puede, que tiene el servicio internacional para hacer la transferencia a nuestra cuanta. Hola, Miquel, mucho gusto, bienvenidos. Perfecto, amigo Miquel. Muchas gracias, Miquel. Saludos de China a usted. Miquel, si quiere también hacer unos pedidos de nuestros productos, por ejemplo, repuestos y accesorios para celulares. Miquel, si quiere también, hacer unos pedidos de nuestros productos. Amigos, excepto cargadores y cables, también vendemos otros accesorios para celulares. Funtas, vidrios temprados, aros de luz, consola de juegos, auriculares inalámbricos, etc. Si quieren saber, por favor dejan sus números de teléfonos por aquí directamente. Amante. Nuestros compañeros de trabajo les van a dar los catálogos para ustedes. Hola a todos, bienvenidos. ¿Todavía tienen más dudas, amigos? Por favor, escriben sus dudas directamente por aquí. Ya tenemos mucha experiencia para exportar los accesorios y repuestos a los países latinoamericanos. Hola, amigo Diomedes. Bienvenidos. Calentizamos nuestros productos. No te preocupes, amigo Diomedes. Seguro que vamos a hacer el salto de los productos dañados y les devolvemos. Nuestra empresa es grande y con mucha confianza. Si compra una vez desde nuestra empresa, vas a saber cómo somos. Ya, amigos, por favor, dejan sus números de teléfonos por aquí directamente. Si tienes dudas, por favor, escriban porque después de unos cinco minutos vamos a terminar el video en vivo hoy. Si quieren saber otros productos, por ejemplo, accesorios para celulares o las pantallas actives para celulares puedan dejar su número de WhatsApp por aquí. Sí. Les damos más información o detalles a ustedes por WhatsApp. Sí, estamos libres por siempre. Por ustedes. Gracias. El mínimo de crédito es dos millones de dólares, amigo Diomedes. Tío Médez, muchas gracias por su lúmenos de teléfono, amigo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Tío Médez. La compra mínima es 2.000 dólares por un pedido. La cantidad mínima de los productos son diferentes. Pero pueden elegir varios diferentes productos que se ponen en tu pedido. ¿Todos juntos? Ok, muchas gracias, Elvis. Vamos a enviar a los católogos por WhatsApp. Sí. Sí, después de este video en vivo. Más tarde vamos a enviar a los católogos por WhatsApp. Sí. Todos los productos que te interesan te podemos presentar. Sobre el envío pueden elegir por DHL, UBS, FedEx, o por avión normal, o por el barco. Si los productos que quieran comprar no pesan mucho, les recomendamos por DHL mejor. Porque es más fácil, más rápido y cómodo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. ¿Más información o más dudas quieran? Porque vamos a terminar. Bueno, muchas gracias, amigos. Y terminamos. El video de hoy. Y hablamos otra vez. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Chao. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.